Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, la marca automotriz croata RIMAC juega al despite, como dice aquí el título. Se acerca su primer coche híbrido, bueno, se saldrá de las dudas, bueno, dentro de algunos días, bueno, ya pasaron esos días y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la marca automotriz croata RIMAC se dio a conocer en el año 2015 con el lanzamiento de su primer coche totalmente eléctrico de altas prestaciones, el Concept One, el mismo con el que Richard Hammond tuvo un terrible accidente, pleno rodaje de Grand Tour. Y bueno, la automotriz, la exclusiva automotriz croata se hizo un nombre con sus salvajes creaciones y más recientemente fue noticia luego de tomar control de la exclusiva marca automotriz franco-italiana Bugatti. Y bueno, fruto de ello se conoció como nacían los modelos Mistral y el recientemente presentado exclusivo modelo Turvilón, pero ahora le toca lanzar su propio coche. Y bueno, como sabemos, como sabemos, la empresa automotriz croata liderada por Mate RIMAC quiere darle todo el protagonismo a su nueva creación porque si uno se echa un vistazo, por ejemplo, en su cuenta oficial de Instagram se va a descubrir que cada una de las publicaciones existentes desaparecieron para cederle el espacio al siguiente miembro de la familia. Bueno, aún no se sabe cuál es su nombre oficial, pero la marca automotriz croata menciona diversas veces la palabra radical, así que quizá se esté ante un cambio de paradigma porque algunas foses aseguran que se trata del primer coche de combustión interna de la firma automotriz croata. Y bueno, la última publicación echa más leña al fuego porque, aparte de mostrar un gran alerón posterior fijo, se acompaña con un mensaje curioso que dice ¿Crees que conoces a RIMAC? Piénsalo de nuevo. Bueno, como sabemos la historia, o sea, como sabemos si la marca RIMAC presentó al primer Bugatti híbrido de la historia, quizá haga lo propio y se muestre a su primer coche impulsado por un tren motriz que no será totalmente eléctrico. Y bueno, la empresa automotriz croata podría recurrir a la hibridación para dejar a todo el mundo sorprendido, aunque también es probable que nos está viniendo bastante arriba y el río siga su cauce natural. Y bueno, en este sentido se podría estar ante una variante más radical del Nevera o quizá un modelo completamente nuevo pero impulsado por electricidad. Y bueno, pronto se saldrá de las dudas porque la intención de la marca automotriz croata pasa por revelar todas las incógnitas durante la nueva versión 2024 de la Monterrey Cargüí que ya ha empezado. Y bueno, hay que estar atentos y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.